El servicio meteorológico nacional le sigue informando sobre la presencia que es del frente número 42 en este punto que es el norte de la península de Yucatán y que sigue aprovechando la llegada de unidad del mar Caribe y organizando algunos nublados con precipitaciones que van de moderadas a fuertes. También el arribo de humedad que viene desde el Pacífico, algo del Golfo de México, hacia los estados del centro, del oriente y del sureste mexicano también ofrecerán algunas precipitaciones aquí de ligeras a ocasionalmente moderadas. Y también esperaremos algunas precipitaciones vía por la tarde, en las horas de la noche, en el norte de Coahuila y norte de Nuevo León porque se está organizando un frente allá en el sur de la Unión Americana y que podría llegar a ser el número 43 y que ese daría lugar a ese tipo de precipitaciones ligeras muy dispersas en el norte de Coahuila y de Nuevo León. Tenemos temperaturas agradables en buena parte del occidente, del sur de la República Mexicana y no solo agradables sino más bien elevadas las temperaturas. Y en cuanto a estos valores, justamente esperaremos en el norte del litoral del Pacífico y en el occidente de la mesa del norte temperaturas que usted las pueda apreciar, 30 en El Rocío, 18 en Tijuana, 28 en La Paz, 28 también en Mazatlán. El cielo, cielo despejado, medio nublado, muy soleado, en Durango 26 grados la temperatura máxima, así con algunas nubesías por la tarde. En tanto que en el noreste, mire usted, en el noreste seguimos con temperaturas que se han ido recuperando poco a poco después del paso de la masa de aire frío que generó al frente número 42. Esperaremos también las temperaturas máximas que sigan marcando valores realmente agradables hasta que se presente el siguiente frente que sería el número 43. En Querétaro tenemos 26 grados, 24 en Morelia, en Tlaxcala, bueno en Tlaxcala podemos llegar hasta los 23 grados de temperatura máxima, en Manzanillo de 28 a 30 grados la máxima. La máxima en Guadalajara de 29, de 29 a 30 grados la temperatura máxima con un cielo despejado la mayor parte del día y muy soleado. El bello puerto de Acapulco no quita del renglón hasta los 32, 33 grados de temperatura máxima, un cielo despejado, buena parte del día, muy soleado, igual que en Ixtapa. En Cuernavaca, mire usted, 28, 28 a 29 grados la temperatura máxima, entonces hasta los 30, realmente un ambiente muy, muy, muy agradable. El día de mañana podríamos esperar algunas precipitaciones, pues sí, justamente en el Estado de México, en el Estado de Puebla, ligera y muy dispersa esta precipitación. Ligera y moderada para el sureste, de moderada fuerte en los estados de la península de Yucatán, con temperaturas, pues mire usted, más allá de calurosos, porque el ambiente muy caloroso para estos dos puntos de la República Mexicana. En tanto que en la capital de nuestro territorio, aquí en la Ciudad de México, esperaremos este viernes, sábado y domingo, nuevamente un cielo muy soleado, la mayor parte del día muy soleado. Esperaremos, sí, la ocurrencia de algo de precipitación muy ligera, existe un ligero también potencial de precipitaciones y tendremos temperaturas entre los 25 y los 26 grados Celsius para estos próximos días. Y la mínima, mínima de 7 a 9 grados, la temperatura mínima en la Ciudad de México, una mañana fresca aquí en la capital del territorio. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional.